hola qué tal bienvenidos a mi canal soy Gringo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando el juego Mazniak Saw Game el rescate de Obama vamos a poder jugar para empezar desde el principio y una vez que cargue empezamos bien oficina de Mazniak Lima Perú equipo tenemos que elegir cuál será la siguiente aventura de Mazniak si tenemos que empezar ya los fans están impacientes y si hacemos una aventura donde se tenga que viajar a través del tiempo pero recuerden que en Obama Pig Saw Challenge se viaja a través del tiempo tienes razón y qué tal si hacemos una aventura donde sucedan cosas misteriosas en un bosque ya tenemos una aventura así Gravity Forest Outtrap cierto y si hacemos una aventura donde el personaje principal sea un perro ya tenemos dos Coward Dogs Outtrap y Scoopy Hunted House es verdad qué les parece si hacemos una aventura donde haya aliens ya tenemos varias Obama y la profecía maya Obama vs Aliens y Obama y Pig Saw vs Aliens cierto ya hay varias sigamos pensando muchachos algo se nos ocurrirá en esto vemos que aparece el secuaz de Shik Trap y dice tenemos que secuestrar el equipo de Mazniak espero no me tome mucho tiempo bueno a ver qué es esto un papel ver y tenemos una pista más menos menos más ya veremos para qué nos sirve venimos acá vemos que el banco tiene los tornillos con forma de estrella así que vamos a probar con esta llave justo da sacamos un tornillo dos minutos después ya está no tiene manija usamos el desatorador con esto la sacamos y bajamos descendemos y vemos acá que tenemos esta cruz con estos números 7253 y acá tenemos un candado está muy alto y pero ah ahí está no no caminaba acá hay que tocar la flecha que tonto bueno vamos que tenemos un candado y hay que poner una clave numérica y para eso vamos a usar esta pista el primero se suman el de arriba y el de abajo después se restan de izquierda a derecha después se restan de arriba a abajo y después se suman de derecha a izquierda vamos a mirar la pista vamos a mirar la pista primero tengo que sumar 7 más 2 o sea que el primer número es 9 esto igualmente varía de partido en partida creo después tengo que restar claro no lo puse mal porque no era tengo que sumar de arriba a abajo no era 9 es 5 más 3 que es 8 8 después el siguiente lo que tengo que hacer es restar de izquierda a derecha entonces 7 menos 2 que va a ser 5 después lo que tengo que hacer es restar de arriba a abajo 5 menos 3 que sería 2 y por último tengo que sumar de izquierda de derecha a izquierda así que sería 2 más 7 9 8 5 2 9 lo hicimos bien se abre el candado y llegamos acá vemos que manda un mensaje y le llega a este chico de sombrero chicos acaba de llegar un mensaje de un fan llamado PicFan nada nos sugiere que hagamos una aventura donde PicSau secuestra al equipo de Mazniak otra vez donde PicSau nos obliga a jugar su malvado juego para rescatar a Obama me parece una excelente idea ya tenemos una aventura donde Obama rescata al equipo Mazniak ahora nos toca devolverle el favor está decidido ahora pensemos quienes podrían ser los villanos concéntrese muchachos ya estamos cerca bueno en el interín vemos que se pone la máscara de gas y tira el gas sombrero perfecto duerme a todos los integrantes de Mazniak logramos capturar al equipo Mazniak buen rato después ¿qué pasó? ¿dónde estamos? esperen, reconozco este cuarto yo mismo lo he dibujado no, no otra vez y bueno va a aparecer PicSau acá bueno lo pasé mirando las caras que han puesto me doy cuenta de que no se alegran de verme vamos chicos ha pasado tanto tiempo desde que los secuestré para obligarlos a jugar pensé que este reencuentro sería emotivo ¿ustedes no van a decir nada? déjanos salir de aquí inmediatamente PicSau tranquilo Spark ahora el que da las órdenes soy yo están todos callados no me lo interpreten mi silencio solo estoy esperando a que alguno de ustedes haga la famosa pregunta ya sabemos lo que quieres PicSau quieres jugar un juego muy bien dicho Lucas no esperaba menos del guionista de las aventuras de Mazniak en este punto me pregunto ¿debo explicar las reglas de mi juego del equipo que ha creado más de 100 de mis juegos? creo que no ¿verdad? no pensamos jugar ningún juego PicSau no nos puedes obligar sabía que dirían eso pero para todo problema hay una solución por favor observen bien la pantalla Obama y está Obama secuestrado con cara de sorprendido así es equipo Mazniak Obama el personaje más querido de sus aventuras el mismo que arriesgó su vida jugando uno de mis juegos para rescatarlos de ustedes de las reglas malvado muñeco así me gusta Spark veo que ya nos entendemos en algún lugar de este juego he escondido un trofeo dorado si logran encontrarlo ganarán mi juego y rescatarán a Obama ganar o perder hagan su elección bueno ahí arranca el juego en sí desaparecen y vemos que aparecen cada uno en una ubicación distinta vemos a este chico acá a Flash acá y a Lucas acá vamos a empezar con Flash que era el primero que había aparecido bueno vamos a ver que acá hay una casa si entramos acá hay una bruja que claramente lo mata o lo transforma en sapo para derrotar a la bruja deberás recurrir al engaño aplicar un factor evasivo y le vuelvo a una trampa bueno vamos a recorrer por acá a ver que encontramos una cinta una termita una cinta adhesiva acá hay un algido un pozo vamos a venir para acá acá hay una abeja la abeja es muy pequeña bueno volvemos acá vemos que hay madera esto es leña y acá adentro no podemos entrar dice no creo que sea buena idea entrar a la cueva esas huellas de animal gigante no me inspiran confianza vamos a subir por acá está muy alto miramos para arriba nada más ah se puede subir bueno no tengo nada para tirarlo así que por ahora lo vamos a dejar acá bien a ver a quien vamos a poner bueno creo que ya recorrimos todo vamos a mirar no falta venir acá acá hay algo el control remoto de la mano mecánica dice este muro me impide avanzar está extremadamente alto y no puedo atravesar por el costado porque está lleno de espinas y acá vemos que hay una pared no es momento de empujarlo y ahora sí creo que ya está todo acá ya habíamos venido ah no acá no vemos que encontramos una mano de piedra una bola de boliche mi loco me metería un pantano y bueno hasta acá llegamos bien bueno acá vemos que hay un gato y esto es importante vemos que los árboles tienen unas formas específicas bueno vamos a ir con el siguiente con flash bueno lo primero que vemos que hay un imán la mano mecánica de la cual conseguimos el control remoto vamos a ingresar por acá acá hay otro control remoto el control remoto del explosivo una llave que ya veremos para qué vamos a venir acá por acá salíamos será la llave de esta puerta pero no tiene cerradura acá entramos directamente acá hay un baño no veo que podemos hacer nada en el baño así que salimos y bueno vamos a venir por acá a ver qué hay esos muñecos se ven muy reales claramente si pasamos esta línea nos van a matar así que vamos a dejar bueno vamos a salir de acá porque seguramente falte un recorrido un poco acá no habíamos venido conseguimos un traje de buceo dice el traje de buceo no me sirve en esta escena a ver qué hay por acá está este payaso asesino un momento ¿por qué no te elevas? ah ya sé cuál es el problema le saca la gorra y ahí se eleva bueno vamos a tener que encontrar la manera de derrotar este pasazo para derrotar al malvado penis penis wise necesitas refuerzos y llevarlo a un punto donde esté más vulnerable bueno bien seguimos por acá acá hay un chico con cara triste a ver qué nos dice hola amigo hola Flash veo que me conoces claro juego los juegos de más negros desde hace muchos años qué bueno muchas gracias por apoyarlos ¿cómo te llamas? soy Mateo Nicolás Castro de Argentina mucho gusto Mateo Argentina es un lindo país tenemos muchos jugadores allí gracias acá hay uno disculpa la pregunta pero te veo algo triste ¿sucede algo? lo que pasa es que mi gato se fue hace mucho y no ha regresado no te preocupes Mateo yo te ayudaré a buscarlo soy bueno encontrando gatos por cierto ¿cómo se llama tu gato? Miss quedate tranquilo Mateo volveré pronto con Miss gracias Flash bien bueno creo que ya está ah no falta venir acá acá tenemos esta madera un par de tablas de madera vamos a ponernos el equipo de buceo y se tira el agua bueno acá no podemos hacer nada por ahora así que volvemos por donde vinimos y bueno ya veremos luego bueno nos falta poner a Spark bueno a Lucas no no Spark bien a ver no veo que haya mucha cosa acá acá se puede esconder vamos a tocar acá vemos que sale un esqueleto y lo mata para derrotar a la calavera deberás tenderle una trampa que deberás activar a distancia bueno vamos a ver que tenemos y que podemos hacer para mí hacemos algo con esta llave vamos a poner a Tony claro con Tony no habíamos jugado bueno a ver que hay acá adentro tenemos una peluca del científico no puedo abrir la puerta está sellada con dos tablas de madera acá hay una una armadura venimos hacia acá seguimos avanzando hacia acá acá hay una puerta está cerrada con llave vamos a probar esta llave a ver si abre acá no es la llave correcta así que bueno por ahora nos vamos de acá bueno podemos ir hacia la izquierda así que vamos a ver acá hay una escalera bien y acá hay un arbusto de utilería o de mentira perfecto bueno nos queda ver un arbusto portátil una escalera nos queda ver que hay acá adentro por fin llega un espectador que bueno porque ya me estaba aburriendo sin nada que hacer bienvenidos al circo de Betel Suisse donde el espectador siempre es la víctima complicado bueno ahora tengo el agrado de presentar el primer número de la tarde demos fuertes palmas al gran payaso Dinky no escucho los aplausos ¿y dónde está Dinky? ¿alguien ha visto a Dinky? ¡ah! lo olvidaba soy yo mismo hace una pena contar con poco presupuesto bueno hace un remorino y es el payaso damas y caballeros ahora les presentaré el famoso truco torta en la cara lleve a un voluntario nos vamos a agachar para que la torta pase qué lástima el caballero se agachó y arruinó el truco del payaso Dinky pero no importa aún tenemos más números en nuestro show a continuación demos la bienvenida al hombre bala aplausos por favor hace un remolino y es el hombre bala asistentes por favor traigan el cañón dejan el cañón y bueno ahora el hombre bala no tenemos como esquivarlo así que se nos va a complicar bueno ahí está se os llegó puesto para evitarse el golpeado desviar el lanzamiento será tu mejor opción bueno ya veremos no nos pasa mucho para hacer en realidad si tenemos algo para hacer lo que vamos a hacer es poner esto acá la escalera la ponemos ahí subimos y colocamos acá el imán bien la escalera la perdemos venimos acá y vamos a usar la termita para abrir acá se comen las maderas y ya está vamos a levantar la termita de vuelta está cerrada con llave nosotros tenemos una llave abrimos acá y se nos viene encima para agarrotar la armadura fantasma deberás extenderle una trampa y atraerlo a ella bueno creo que lo que tenemos que hacer es venir para acá no ya sé tenemos que usar la mano mecánica claro ahí está venimos acá colocamos acá la mano mecánica ponemos a agarrar la ponemos ahí nos alejamos usamos el control remoto y nos vamos nos venimos para acá entonces ahora cuando venga la armadura con el imán se va a sentir atraída y ahí quedó anulada derrotamos la armadura fantasma bueno ya la vencimos y vemos que acá apareció una estatua parece que le falta una mano y en la otra mano tiene un papel pero está muy alto bueno vamos a ir a buscar la mano mecánica bien ya no necesitamos la llave venimos acá bueno nos pasamos colocamos la mano mecánica acá no venimos acá la ponemos ahí la extendemos y con el control remoto hacemos que tome el papel vamos a mirar el castillo del conde ya lo vamos a hablar después esto ahora no es momento y lo que vamos a hacer acá es colocarle la mano porque nosotros tenemos una mano de piedra entonces venimos acá lo agarramos venimos acá usamos el control remoto nuevamente y ahí está entonces acá conseguimos un gancho un gancho de metal bueno y ahora vamos a revisar la ópera acá vete por donde viniste intruso vete o sufrirás la maldición del fantasma de la ópera y desaparece el fantasma de la ópera se esfumó bueno vamos a levantar esto que está acá un monedote de madera venimos por acá acá tenemos una llave una cuerda corta un traje de científico y una rama larga vamos a abrir estas puertas a ver que hay bueno vemos que hay una butaca esto es un palco para ver el teatro vemos la otra también una butaca que no tiene nada así que lo dejamos y vamos a la tercera y la misma historia una butaca que no tiene nada así que bueno venimos por acá vamos del otro lado y acá conseguimos un explosivo TNT el control remoto del dron y bueno vamos a ir abriendo estas puertas a ver que encontramos bueno nada por acá nada por acá y también nada por acá bueno lo que vamos a hacer es vamos a poner a flash venimos por acá usamos el traje de bullo lo tenemos acá y ahora sí lo que vamos a hacer es combinamos la cuerda corta con el gancho esto con la bola de boliche esto lo colocamos acá debemos hacer algo antes ponemos la dinamita y ahora ponemos esto acá lo atamos ahí y lo que vamos a hacer es el monidote de madera lo vamos a mandar con esto bien claro el payaso le quería pegar hizo explotar la dinamita y bueno ahora ya está subimos acá y de pasada tenemos que estar atentos para agarrar una bolsa acá con caramelos acá estos son como un tren fantasma vamos a agarrar esto perfecto pasamos bueno bien salimos del otro lado vemos que tenemos un sarrucho y una soga una soga larga excelente bien ¿qué vamos a hacer con esto? hay varias cosas vamos a poner primero a ver acá no acá nada vamos a venir con con flash y con la rama vamos a tirar esto bien cae la fruta vemos que hay este muchacho que fue ese ruido oh no hay luna llena se transforma en hombre lobo y bueno se le tira encima al hombre lobo no podrás derrotarlo solo liberarlo bueno vamos a cambiar de personaje me parece que tengo que usar este chico bueno lo que voy a hacer acá es lo siguiente vamos a sarruchar esto vamos a atar con la soga voy a poner la mano mecánica acá si no me equivoco no ya sé lo que tengo que hacer me escondo acá toco con la rama y ahora cuando viene el bicho este le tiramos esto y con la rama tocamos el árbol para que se caiga y ya está logramos derrotar a la calavera bien vamos a leer ahora esto vamos a ver dice el castillo del conde una noche paseaba sin rumbo y llegué a la entrada de un castillo cuando de repente vi que algo se acercaba volando rápidamente me escondí detrás de una tumba era un vampiro que al llegar a la puerta se convirtió en el conde de drácula felizmente no me veo en ese momento decidí esconderme completamente y dejé de mirar luego pude escuchar la forma en la que tocó la puerta primero escuché un golpe luego hubo un silencio de dos segundos luego escuché dos golpes luego otro silencio de dos segundos y finalmente escuché tres golpes después de no escuchar nada durante un buen rato me armé de valor y salí de mi escondite el conde de drácula ya no estaba me alejé de ese castillo lo más rápido que pude ahora solo es un mal recuerdo que espero algún día poder olvidar bueno entonces tenemos que hacer un golpe esperamos dos segundos otro golpe dos golpes esperamos dos segundos y tres golpes uno dos tres lo hicimos bien logramos abrir la puerta bien vamos a ver qué tenemos acá tenemos una cometa un cetro dorado un trapo verde un dron una soga una serpiente de plástico y agarramos esto y vemos que viene drácula al derrotar al conde drácula derrotar al conde drácula será una tarea imposible necesitarás un refuerzo poderoso continuamos el juego bueno esto lo vamos a dejar acá vamos a subir por acá a ver qué hay vemos que hay un banquito de madera un banco de madera un hoyo portátil acá vemos que está frankenstein bueno no hay nada por acá y vamos a ver qué hay por acá claro cuando pasamos para acá enseguida viene drácula así que bueno por ahora vamos a dejar vamos a cambiar el personaje a ver si acá podemos hacer algo con esto que tenemos creo que no vamos a poner a flash no vamos a poner a lucas no veo qué tengo que hacer vamos a pensar acá adentro no puedo ir ¿será acá adentro? no, tampoco ah ya sé tengo que usar el cetro ahí está vamos a poner a flash no era por acá para dónde era que tenía que ir acá vamos a colocar este cetro acá bien y el muro desapareció avanzamos hacia acá vemos que está este espantapájaros creo que con el dron le vamos a robar el sombrero bien y nos vamos enseguida venimos acá no es momento de empujarlo no, me voy a hacer algo no importa tenemos que ver si lo puedo empujar no, se me viene encima claro, ya me acordé lo que tengo que hacer bueno, venimos acá ponemos los dulces acá los dulces como de Halloween y ahora vamos a hacer lo mismo con el dron le vamos a sacar el sombrero ahí está pero ahora cuando nos vayamos se va a entretener con los dulces entonces nos escapamos venimos acá atrás y ahora cuando viene dulces me encantan los dulces viene a comer los dulces entonces le empujamos el muro y ya está nos libramos de el espantapájaros derrotamos al malvado hombre calabaza bien, vamos a ver que tenemos de este lado no, ya está lo que tenemos que conseguir es el sombrero pero el sombrero me va a servir acá acá ponemos el hoyo portátil ponemos el trapo verde ponemos el sombrero de bruja y tiramos la serpiente de plástico acá bien me olvidé de poner el arbusto me olvidé de poner el arbusto para esconderme pero bueno no importa bueno estaba casi todo ponemos el arbusto ahí y bueno ahora tiramos la serpiente de plástico al gato y nos escondemos acá atrás bien sale la bruja ve el sombrero y se cae en el pozo y ya está derrotamos a la bruja el arbusto no creo que lo necesite venimos acá adentro tenemos unos guantes de bule un muñeco de trapo acá hay un cofre el cofre está cerrado con llave acá tenemos una llave no sé si servirá o no aparentemente no no y bueno acá recogemos un caldero bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a poner a Tony no no era Tony era Spark creo que había que venir por acá porque lo que tenemos que hacer ahora es ponemos esto con esto buena idea pero vamos a esperar el momento indicado bueno lo que vamos a hacer es combinar la cometa con la llave usamos los guantes y a ver que más tenemos que hacer creo que hay que conectarnos acá no sé que me está faltando ah con la soga ahora sí bueno salimos para acá usamos la cometa con los guantes la volamos vemos que llega un rayo y le da vida vamos a usar esto ahí está así estamos listos se despierta Frankestein profesor Frankestein claro mi estimado monstruo de color verde qué bueno que reconozcas a tu creador lo he recordado un poco más viejo más alto y no tan flaco lo que pasa es que he estado consumiendo muchos antioxidantes además he estado haciendo dieta estar sin vida tanto tiempo te ha afectado tu memoria y tu visión pero descuida pronto estarás normal si usted lo dice más bien debo contarte algo muy importante sobre el conde Drácula qué pasa con el conde Drácula hace bastante tiempo que no le veo que no lo veo no es que a mí me guste el chisme pero siento la obligación moral de contar lo que ha dicho de ti qué ha dicho de mí dice que de todos los monstruos clásicos de terror tú eres el que menos miedo da eso dijo imagínate y por si fuera poco dijo también que eras el más débil y que encima tienes mal aliento por eso los demás monstruos no quieren estar cerca de ti ese conde Drácula se arrepentirá de sus palabras baja de enojado Frankenstein el conde Drácula no está aquí esperaría que aparezca esto no se puede quedar así bueno ya no necesitamos el disfraz de científico y a ver cómo vamos a hacer a ver si tocando con la rama vamos a venir acá a ver claro no ahí nos ataca tú estás te quedando por un camino solo te falta hacer que alguien más entre en la escena no me acuerdo cómo se hacía si entra Drácula pero no importa ya me voy a enterar ahí se lo mismo con la termita tampoco ahí está bien usamos el control remoto de la mano mecánica ahí está aparece Drácula ahora te voy a dar tu merecido al hablar mal de mí ¿de qué hablas? le pega queda Drácula ahí medio muerto ahora iré a la cocina del castillo a buscar algo de comer me siento como si no hubiera comido en meses vemos que Frankenstein se va nuestro plan funcionará a perfección recogemos esto que se le cayó a Drácula que es un colmillo de vampiro conseguimos la mano mecánica y tenemos una regadera con agua vamos a ver qué encontramos acá acá tenemos un zapato con un taco muy resistente purgante este es un agujero muy profundo acá hay que poner una combinación que desconocemos ya veremos ya veremos después acá conseguimos una semilla una batería y unos clavos vamos a poner a Lucas porque acá vemos que estos árboles tienen esta forma que es la pista para poner ahí esto tiene forma de griega esto es como si fuera una especie de tenedor esto es como una O con un palito para abajo y una cruz entonces vamos a poner de vuelta Spark y acá vamos a poner en el primero va a Y en el segundo va el que es como un tenedor en el tercero el círculo con el palito que ahí lo pasé y en el último el cuarto la cruz bien abrimos acá tocamos bueno sale la momia y nos va a atacar bien para derrotar la momia deberás evitar que te ve y luego hacer que caiga en la trampa bueno lo que vamos a hacer es usar la semilla para esto creo que vamos a usar nuevamente a Lucas porque no era acá no era acá era acá abajo tampoco era acá venimos por acá y abajo acá vamos a poner esta semilla acá bien la vamos a regar porque la redadera tiene agua bueno y va a crecer un árbol que tapa la luna entonces ahora sí al hacer caer el fruto no va a pasar nada porque como se tapó la luna llena no se va a convertir el hombre el muchacho en hombre lobo tiramos la fruta bueno y en este señor ¿qué fue ese ruido? hola hola espera un momento no me he convertido es que sembré un árbol grande que bloquee la luz de la luna llena muchas gracias amigo aprovecharé de llegar a mi casa no está muy lejos de aquí nos vemos nos vemos buena suerte bueno se va conseguimos una fruta roja venimos acá un balde esto no sé qué es pelo de hombre lobo la mitad de un coco un gatito un refresco y un calefactor perfecto bueno tenemos varias cosas para hacer esperamos que termine de grabar lo que vamos a hacer es vamos a ir con flash bueno vamos a combinar las tablas de madera con los clavos y el purgante con el refresco vamos a poner acá el calefactor y vamos a poner la batería lo enchufamos vamos a derritir en todo menos uno pero este tiene mucho calor qué calor no puedo soportarlo tengo tanto calor que ni siquiera puedo caminar le vamos a ofrecer el refresco bueno se quedó sin batería perdí tiempo no importa lo vamos a hacer de vuelta enchufamos acá tenemos preparado el refresco con el purgante se lo ofrecemos hola señor payaso tal vez esto lo refresque este refresco de lado me ha quitado el calor muchas gracias le agarro el oro de panza de pronto tengo una urgencia me disculpo un momento caballero claro siga no más vemos que va corriendo al baño se acabó la batería venimos acá vamos a poner los tablones con los clavos acá nos falta algo con que clavar bueno perdimos tiempo ya regresé tuve a resolver un pequeño problema bla 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 bueno vamos de vuelta con lo mismo ponemos ahí combinamos bueno le damos el refresco con el purgante bien ahora vamos a combinar rápidamente esto con esto venimos acá y con todo esto perdí mucho tiempo no importa bueno por último lo enchufamos le damos al reflejo con purgante y vamos a ir detrás de él se va corriendo al baño porque está descompuesto vamos detrás de él ponemos esto con esto y vamos a clavar ahí perfecto ya le tapeamos el baño que entonces no nos va a molestar más excelente quedó encerrado bueno aparecieron varias cosas acá encerramos al payaso mimo diabólico bueno venimos acá conseguimos este espejo esta nota que nos indica la posición de las butacas del teatro ya tenemos un gotero un explosivo con dos remoto y una espátula de metal bueno no sé si tenemos algo más que hacer acá por ahora no así que bueno vamos a poner a flash porque vamos a usar esto bueno venimos por acá las primeras las vamos a poner es espalda izquierda derecha espalda izquierda ya está derecha y las siguientes son izquierda espalda izquierda vamos al otro lado espera izquierda la del medio así como está dando la espalda y esta también apuntando a la izquierda vemos si abrió una trampilla en el escenario venimos por acá bien y acá tenemos que vemos que tenemos varias cosas tenemos mermelada de zanahoria una rama de roble y una llave una llave exactamente venimos por acá vemos que hay un piano un órgano pero vamos a ver que tocó una música que por ahora no conocemos así que nos vamos de acá vamos a ir con Lucas porque tenemos una llave que si no me equivoco abre este cofre la vamos a probar acá efectivamente y acá tenemos un libro pócimas para toda ocasión pócimas para agrandar insectos ingredientes agua de pozo un colmillo de vampiro pelo de hombre de lobo parro de pantano una fruta roja preparación primero se debe calentar un caldero luego echar el agua y después los demás ingredientes finalmente se debe remover la mezcla con una rama de roble perfecto tenemos todo o casi todo ya sé porque me fui tengo que venir acá porque con el balde vamos a buscar el agua de pozo perfecto ya la tenemos y la otra cosa que necesito es barro de pantano que vamos a buscar el pantano que también estaba por acá con la mitad de coco recogemos barro de pantano y ahí quedó bueno vamos a ir a la casa de la bruja a preparar la pócima vamos a poner la leña el caldero antes debo prender la leña para prender la leña vamos a usar la lupa hacemos así encendido enseguida ponemos el caldero y vamos poniendo los inedentes era agua de pozo barro de pantano el agua se va a estar caliente tiramos el barro de pantano tiramos la fruta roja pelo de hombre lobo y colmillo de vampiro ponemos ahí revolvemos todo con la rama y ya quedó la poción ya está lista entonces lo que vamos a hacer con el gotero vamos a recoger unas gotas y vamos a ir a ver a la abeja que era diminuta y con esto la vamos a agrandar ahí está perfecto ahora tenemos una abeja grande recogemos la abeja venimos por acá no era acá sino era abajo acá ponemos a la abeja gigante acá nos subimos pasamos volando y vemos que hay un monstruo bueno para cruzar el pantano primero deberás deshacerte del monstruo que allí habita el engaño y un aliado serán de gran ayuda bueno lo que vamos a hacer acá es lo siguiente agarramos este muñeco lo vamos a combinar con la cinta y con la bomba ponemos esto acá y ya tenemos el muñeco listo el control remoto del explosivo es este así que vamos a poner el muñeco acá bien usamos el control remoto para hacerlo explotar nos libramos del monstruo del pantano bueno volvemos a buscar a la abeja venimos por acá y ahora sí vamos a poder cruzar y ver que hay acá subimos y vamos a recoger esa nota que tenemos ahí perfecto muchas gracias señora abeja miramos la nota el papel 3 2 7 9 5 vemos que el 3 en blanco el 2 en negro 7 en blanco 9 en negro 5 en blanco esta es una clave para el piano vamos a poner a Tony bueno tenemos que apretar 3 blancos 2 negros 7 blancos 9 negros 5 blancos bueno vamos a ir contando izquierda y izquierda y derecha 1 2 3 blanco 2 negros 1 2 3 4 5 6 7 blanco 9 negro 5 blanco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 negro y 1 2 3 4 5 blanco lo hicimos bien se nos abrió una puerta y acá tenemos un montón de cosas tenemos una llave una tapa para canastas un bloque de piedra muy pesado una soga larga un guante de box mecánico un skyboard una sábana blanca bueno acá tenemos un problema ¿cómo te atreves a invadir mi dominio? pagarás caro tu atrevimiento bueno acá se nos va a complicar ok ya veremos después pero con todo esto que conseguimos algo vamos a poder hacer así que esta llave no sé dónde abre pero bueno vamos a ir probando uno por uno Tony no Flash creo que ya hizo todo bueno vamos con Lucas acá ya vinimos tenemos el gato del chico no sé si no va con este si bueno le entregamos el gato al dueño ahí está hola Mateo encontré este gatito estoy seguro que es Miss si Miss gato travieso ¿dónde te habías metido? gracias Flash fue un placer ayudar ¿cómo puedo agradecerte? ¿qué te parece si me acompañas? estoy seguro que necesitaré tu ayuda claro vamos bueno viene con nosotros vamos a venir por acá a ver si me quedo algo por hacer acá parece que no acá esta puerta está cerrada está cerrada con llave yo justo tengo una llave así que claro perfecto abrimos acá lo que tenemos es un cuadro es un cuadro de un paisaje venimos acá ahora sí me gusta este cuadro vemos que hay una raya o sea si pasamos acá nos va a atacar el cuadro bueno para derrotar al malvado del cuadro deberás tenderle una trampa por la retaguardia bueno venimos por acá es un cuadro de un paisaje ah con la espátula de metal vamos a sacar el cuadro bien sacamos el cuadro ponemos acá el bloque de piedra muy pesado y atamos una soga larga y con esto bajamos bajamos por acá venimos por acá y a ver como vamos a hacer pues si yo le tiro la termita le va a romper esto me escapo de acá subo por acá y desato esto y ahí cae y ahí quedó bien perfecto derrotamos al villano del cuadro recogemos nuevamente el bloque venimos acá conseguimos la cesta un mantel un taladro manual una cerbatana un contor remoto que no sabemos de que es el contor remoto de la trampa para fantasmas acá tenemos una espina aceite y acá tenemos esto pero se nos viene el fantasma encima para derrotar al fantasma deberás tenerle una trampa romántica y encontrar un buen escondite bueno vamos a hacer todo menos eso vamos a combinar la espina con esto y ahora vamos a ir con flash venimos por acá no todavía no todavía falta bueno venimos con Tony vamos a venir por acá venimos nuevamente por acá por acá no acá no era no no era acá donde tenía que venir bueno vamos a esperar a que pase esto debe ser con este del sombrero me parece que era acá sí sí era acá bueno qué tenemos que hacer acá vamos a poner el aceite acá ponemos el bloque de piedra muy pesada ponemos la soga ponemos la canasta bueno tocamos acá nos metemos en la canasta ponemos la tapa no llegué a poner la tapa bueno pero bueno veníamos bien tomamos acá nos metemos en la canasta ponemos la tapa no vemos qué pasa ahora cuando pasa tenemos que atarlo y ya está se cayó y listo derrotamos a la momia acá conseguimos un control remoto es el control remoto del guante de ox mecánico bueno venimos por acá acá no hay más nada con esto vamos a venir con flash vamos a ir a ver a beatles no me acuerdo dónde era no era con flash sería con lucas bueno bueno vamos a ver no acá no era no era con este vamos a venir por acá por acá por acá estoy perdido me falta beatles que es lo que lo que sigue lo que tenemos que hacer pero no me doy cuenta con quién es de los tres era con Tony claro era con Tony bueno venimos acá por fin lleva un espectador lo que tengo que hacer es combinar bueno con esto lo pasamos porque ya lo habíamos visto bueno bajamos acá vamos a combinar esto con esto ponemos esto acá se lo tiramos ahí y ahora necesito el control remoto justo perfecto y le desviamos el golpe listo bueno está ahí todavía roto nuevamente la única víctima quise decir el único espectador arruinó el número del hombre bala pero no se preocupen porque el espectador no se podrá librar del siguiente número el gran mago Jarrini damas y caballeros niños y niñas a continuación presenciarán el acto de magia más maravilloso que jamás hayan visto presten mucha atención a mi sombrero saca el sombrero va a sacar un conejo vamos a preparar la mermelada de zanahoria la tiramos acá y entonces el conejo lo va a perseguir a Betelgeuse derrotamos a Betelgeuse bien conseguimos un espejo una bola de boliche y un plumón negro bueno a ver ahora si vamos a venir con Flash venimos por acá vamos a hacer un agujero con el taladro bien vamos a poner a Mateo Nicolás Castro y su mascota ahí arriba Mateo sube la cabeza del payaso y espera allí por favor claro Flash entiendo sube le entregamos la bola de boliche Mateo te daré una bola de boliche recibe la por favor deberás elegir muy bien el momento exacto para lanzarla estate atento por favor entendido bueno venimos por acá con la cerbatana vamos a pincharle el globo bueno se enoja Pennywise y le tiramos la bola de boliche y con eso lo dejamos fuera del combate bien Mateo muchas gracias por ayudarme a derrotar al malvado Pennywise no tienes nada que agradecer Flash espero que puedan rescatarlo más pronto yo ya debo irme tengo que estudiar para un examen fue un gusto ayudarte nos vemos Flash hasta pronto Mateo bueno acá ya está todo vamos a conseguir una tabla de madera un lápiz labial un maniquí una trampa para atrapar fantasmas y esto que es y chicle un chicle mascado que vamos a hacer con esto no tengo ni idea pero bueno vamos a ver acá ya hicimos todo vamos a venir con Flash a ver si me faltó hacer algo por acá acá ya está todo bueno me voy a faltar con este con Spark acá también ya está todo bueno vamos con Lucas porque claro me falta ir no con quien era con Tony es en la ópera donde tengo que continuar venimos por acá bien venimos por acá por acá por acá le colocamos el tablón bien te quedes muy listo ¿no? ¿cómo tiene que hacer para derrotar el fantasma deberá recorrer que utiliza la máscara por una poderosa razón me había faltado algo ir acá en la ópera me parece ya sé dónde era por acá claro acá tenemos que ver el tema del fantasma vamos a poner el maniquí acá vamos a ponerle la sábana vamos a pintarle la boca de mujer y vamos a pintarle unos ojos por último vamos a poner la trampa para atrapar fantasmas vamos a venir acá no primero voy a poner la mano mecánica ahí bien vamos a sentarnos acá vamos a ponernos el mantel este es el contor remoto de la trampa para atrapar para fantasmas este es el de la mano mecánica colocamos ahí bueno vamos a tener preparado esto activamos la trampa para fantasmas nos deshacemos del fantasma y ya está derrotamos al fantasma entonces tomamos esto el chicle mascado lo combinamos con este puño y ahora volvemos con este chico porque tenemos que ir a enfrentar al fantasma de la ópera venimos por acá por acá ahí ahí ponemos ponemos el tablón le sacamos la máscara y le mostramos con el espejo que es horrible ahí está entonces se desmaya derrotamos al malvado fantasma de la ópera desaparece venimos venimos por acá y acá encontramos el jarrón dorado tocamos acá bien y bueno encontramos a obama equipo masniac tranquilo obama ya estamos aquí bueno lo liberan gracias por rescatarme chicos no fue nada obama además tú ya nos rescataste antes te lo debíamos chicos la puerta se abrió ¿les parece si nos vamos? excelente a flash claro pero no podemos irnos sin antes decir algo gracias por ayudarnos a ganar el juego el malvado pixau sin tu ayuda no lo hubiéramos logrado si te gustó esta aventura busca más masniac en googleplay y encontrarás muchas más ahora si equipo vámonos bueno se van todos por la puerta y probablemente con esto se va a terminar el juego bueno acá va a aparecer pixau otro juego más que arruinas jugador de masniac te has pasado todo el año saboteando mis juegos ¿por qué te ríes? te parece gracioso mejor no me respondas seguro te estarás preguntando quiénes serán mis próximas víctimas como has saboteado mi juego no te lo voy a decir solo te daré un par de pistas te daré la primera pista son dos youtubers argentinos que además son hermanos y que ya han sido mis víctimas ahora te daré la segunda pista hace poco han publicado un libro que está muy entretenido porque es como si fuera un videojuego con muchos finales alternativos ya bien hasta quiénes son ganar o perder haz tu elección bien y con esto se termina el juego hasta acá llegamos con el video de hoy espero que os haya gustado no se olviden de dejar un like y suscribirse al canal si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chau chau